Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Inspector Geek. En esta ocasión simplemente les vengo a compartir un tip rápido para algunas personas que tienen este problema usualmente, el cual es que se nos pierda algún archivo, ya sea, bueno, algún archivo que hayamos borrado ya sea sin querer, o ya sea que lo borramos hace mucho tiempo porque pensamos que no lo íbamos a ocupar, y hay personas que no saben cómo recuperar este tipo de datos. No hay muchas maneras, pero una que en particular se me hace bastante sencilla y les quiero compartir de hoy, es el de esta utilidad que se llama Wondershare Data Recovery, la cual voy a dejar compartido en algún lugar del video el link de esta aplicación, igual que en la descripción del video lo pueden ver, pero ustedes pueden bajar la aplicación de esta página en este lugar, que es aquí donde dice DriveFree, trabajan, la instalan, yo ya la tengo instalada, pero aún así nada más para mostrarles el proceso, que no tiene la verdad ninguna complicación, es nada más dar siguiente, empezar, y ya tienen la aplicación, ¿no? en esta ocasión. Bueno, les va a dar un pequeño tutorial para cómo usarla, pero yo les voy a decir cómo usarla de la manera más sencilla, que la verdad es muy... Hay una manera, ya sea que la quieran comprar o activar, ¿no? Para... La verdad, inclusive, si tienen algo que no esté muy pesado, les permite 100 megas recuperar la primera vez que la instalan, aún así no la hayan pagado ni nada, entonces vamos a dar prueba gratuita. Y miren, tenemos aquí, por ejemplo, una USB, ¿no? Quiero ejemplificar esto con USB principalmente porque es uno de los lugares donde no hay CTRL-Z, ¿no? O sea, la verdad, si yo elimino, por ejemplo, alguno de estos archivos, que aquí tengo tres, que es uno de sonido, uno de video y uno de imagen, puedo eliminar esta imagen, por ejemplo, y si doy CTRL-Z, diferenciado en Windows, no sé si sale el sonido aquí, pero ya no puede recuperar ese archivo, ¿no? Que es una de las maneras de borrar más permanentes que hay, ¿no? Directo a una USB y pues ya no sabes cómo recuperar estos datos, ¿no? Entonces, para demostrar cómo funciona la aplicación y de manera rápida, para que tampoco no tarde tanto el video y digan, bueno, ya nada más quiero saber cómo hacerlo rápido, eliminamos. Aquí, ya como pueden ver, está vacía en mi aplicación. Entonces, nos vamos a este botón, que es el principal, el uso principal. Tiene otras cosas, como recuperar particiones, dado caso a que hayan particionado su disco duro, que muy poca gente lo hace, pero en dado caso de que quieran devolverse a una partición anterior, pueden dar aquí, o archivos raw, ¿no? Que son archivos crudos, por decirlo así, que estos archivos son, por ejemplo, cuando estás bajando o descargando una película y a media película dejas de... O sea, no se baja bien, o que quieres bajar un archivo de video, o lo que quieras bajar, realmente ya no importa el tipo de archivo que quieras bajar, pero si no se alcanza a bajar completamente, pues es un archivo crudo, porque todavía no se alcanza a completar, digamos, el punto m4, el punto mp3, el punto lo que quieras, ¿no? Entonces, para eso sirve, pero vamos con la más sencilla, que es la recuperación de archivos perdidos, y vamos al disco que queremos, en este caso es mi disco D, donde tengo la partición, y le damos en comenzar. Va a empezar a escanear, donde tenemos el tipo... Bueno, principalmente escanear todo para buscar donde tengo archivos perdidos, ¿no? Y como puedo ver aquí, me lo divide inclusive en estas categorías, ¿no? Que es audio, gráficos y video. Y si nos asomamos, ¿qué tipo de gráficos tenemos? Por ejemplo, en esta ocasión, pues tengo lo que acabo de borrar, ¿no? Que es mi... este túnel que tengo de la leyenda de Korra, de un video de los que hice, ¿no? Tengo un... de los mp4, pues ¿cuáles son? Pues tenía aquí un video de Walking Dead, anteriormente igual, para probar la aplicación lo había puesto, y este de Neon Genesis Evangelion que acabo de borrar, ¿no? Igualmente de mp3, pues es esta, ¿no? Ahora, antes de que se me olvide, una de las cosas en particular que les recomiendo es el hecho de hacer una carpeta antes. Esto no sé por qué me ha dado mejores resultados, pero es recuperar, por ejemplo. Aquí lo vamos a hacer, recuperar. Entonces, aquí... Uy, no sé por qué he estado tanto en hacer eso, pero bueno. Ahora sí, le vamos a recuperar y vamos a... Digamos que quiero recobrar el archivo este de audio de Evangelion. Le vamos a dar clic. Te recuerdo, por ejemplo, que quiero recuperar nada más esto. Entonces le doy clic derecho, recuperación seleccionada. Me doy a la unidad donde quiero recuperar el archivo, que es aquí. Y en esta carpeta, le doy a recuperar. Nos sale una advertencia a la cual simplemente le damos lo que es guardar. Va a recuperar el archivo. Nos va a decir que si queremos compartir la aplicación, ya que no la hemos pagado. Digamos que es una de las cosas por la que la dan gratis. Y nos vamos a mi unidad D, como pueden ver. Y aquí está de nuevo el archivo, ¿no? El cual, pues es totalmente funcional. Entonces, bueno. Pues esa es simplemente la manera de recuperar datos con Wondershare. En dado caso de que no haya encontrado su archivo, también les quisiera decir que hay otra manera de hacerlo. Es decir, cuando le dan recuperación y se van a que quieren recuperar. Hay esta pequeña ventanita que dice activar escaneo profundo. Esto va a durar mucho más de un escaneo normal. Pero van a tener mejores posibilidades de encontrar ese archivo que se les haya perdido, ¿no? Así que es otra manera de utilizar el software. Y básicamente es todo. Es la manera de usar Wondershare Data Recovery. Espero que les haya servido. Y igual si tienen alguna duda de tecnología o cualquier otro tema que quieran que aborden Inspector Geek. Pues aquí estamos para ayudarlos, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente video.